Estamos por terminar este año y tenemos que celebrar cada logro que nos trae alegría, pero también atesorar los momentos difíciles que nos dan experiencia. Que todo lo aprendido sirva para mejorar nuestro futuro y que el año venidero sea de crecimiento, porque tú mereces más. Estoy seguro que el 2024 será de buenas noticias y grandes cambios. Lo más importante es que va a cambiar la forma en que se administra Veracruz desde ahí adentro. ¡Feliz Año Nuevo, Veracruz!